Música Yo miré en un avioncito Bro, tengo gente en Delta, bro Yo estoy esperando en un avion, bro Oye, bro, tengo gente en Delta No, me lo ganaron Espítale, me voy Ay, bro Va a haber gente por aquí cerca Tenemos un comandante, bro Estas balas... Estas balas... Estas balas... Estas balas... Estas balas... Sí, gracias Ayúme, bro Yo no estoy Por donde, por donde ¡Muévete, mete! Ayúme, ayúme... Ya lo vi, ya lo vi, bro Donde bro, donde Muerto Cállate bro, ya lo empecé Buena, buena bro ¿Hacia dónde bro? ¿Hacia dónde? Hermano, es que todo está muy lejos aquí Si, no me voy Quiero en el lado A veces la vida no es como queremos ¿Verdad acá voy a consultar el motor? Libra Pues si, solo esa bandera que está hasta allá el hijo La que marqué Ya tenemos todo lo de aquí Va bro ¿Tiene un helicóptero ya lo he visto? Sí, mira, sí, mira Tiro un hijo, tiro un hijo No Sí, sí, sí Muerto, muerto Buena, buena, buena Bro, ¿Tus balas para qué están bro? No, no lo solo ¡Oh! un sniter There uno está pasando ¿Qué otra bota en el charlo? No, no me ja... Está más frito que... No, acabaron de matar a alguien. Bro. Te diré de dónde me disparan, bro. Intentaré cruzar por allá. Creo que ya lo veo. Ya lo mataron. Bueno, bro. Pero falta otro Sniper y no lo veo. Oh, creo que está en la casa. Sí, le están disparando a la casa. Mira, bro. Si te vienes de este lado donde estoy yo, por aquí podemos cruzar. No tiene vista el Sniper. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Estoy en un avión. Bien, bien, bien loco, bro. La verdad. Cuarto. Están disparando, bro. Están disparando. Te vi, bro. Tranquilo. Ayúdame, bro. Ayúdame. Estás en una C-130, creo. No, no, no. No, 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 no. Estás disparando, bro. Estoy un médico aquí, bro. Le estás, bro. Aquí yo. ¿Estás bien, bro? No, no, no estoy. Voy, bro. Tranquilo, tranquilo, bro. Estoy recargando Recargando Creo que se puede Son dos No, ya me mataron Que bueno, ¿te mataron? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? No te puedo revivir, bro Por alguna extraña razón No, no sé, bro ¡No! ¡Qué tonto! Me mataron por la espalda, bro ¡Qué tonto! Y no sé cómo me vieron, bro Si estaba bien tiradito, así bien chido Pues porque te vieron Porque sí Y si les puedes, ¿verdad? ¡Vamos! Ya estoy, qué bueno Va, bro Voy, 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 voy No, fuck Voy a poner desnutre, bro Eres un tonto, bro Voy, 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 bro Bro, bro, voy Voy, 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 voy No, bro Estás tonto, bro ¿Por qué no me dices que había gente ahí, bro? Yo sé, ¿sabes qué, bro? La neta Tengo como a 10 tipos aquí enfrente de mí Este... Pues paro, ¿no? O sea... No, no, no Ay ¡Mata madre! No, prefiero ¿Sabes qué, bro? Bro, joder, bro Estoy esperando ahora el avión, bro Voy a llegar yo a... Al que están conquistando, bro Sin nombre Fuck Hay muchos ahí, bro Te van a ser pedazos Tienes como 5 Tienes atrás, adelante, arriba, abajo Uy, cabrón, si es cierto Te lo dije, bro Yo te lo dije ¿Por qué no apareces, bro? ¿Hay un helicóptero disponible? Sí, pero... Yo quiero mi avión ¿Vas a aparecer en una casa? Sí, sí, sí Ya la tengo Ni te vi Yo creo que no se puede dar No, hombre No puedo ir a la puerta Ay, no Cobra No, esto no tiene la mierda Ah, está bien No te va a llevar No te va a llevar No te va a llevar De no... No te va a llevar No te va a llevar Las cosas de los dos. Las... ¡Ay, puta madre! Ya me quemaron otra vez. Ahí te bró. Y un poco creyó. Tear, 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 tear. Me estorbó este güey. Ese baboso del otro avión. Yo voy a lanzar misiles a las lanchas. Y me estorbó el baboso. Qué tonto, bro. Verga, verga. Móvete, 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 móvete. Móvete, 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 móvete. No sé siquiera dónde están disparando. Necesito un jodido médico, bro. ¿Dónde está? Es el piloto. Bro, podrías, podrías bajar. Podrías bajar y... No sé, algún patiquín o algo así. Yo nunca vi dónde me estaba. Cabrón. Disculpo curarme, pero no hay playa para... Oh, sí, hay un... tenemos un... un paseo. Un... un buque. Esto va a ser un aterrizar. No sé siquiera. Móvete, 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 móvete. Móvete, 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 móvete. No, se cancela el aterrizaje, se cancela el aterrizaje. Sí. Vamos, muévete, pético. Ya me quebraron. Y otra vez en la misma relación. No es cierto, eso es la diferencia. Tiene la misma arma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Voy contigo, bro. Y es que a la Tierra siempre ser visitado con otros planetas que han ido descubriendo a lo largo de los años como Pitán que de hecho lo han considerado como el planeta gemelo de la tierra Hubo muerto Me pusieron un euro ¡BRAVO! ¡Tiene que ser neutralizado! ¡Sí, lo tengo! ¡Sí, lo tengo! Muertos, bro. No puedo escalar esta montañita, bro. Es imposible para mí el... Un gasto más al Crick y va a seguir corriendo el juego. ¡BRAVO! ¡Hola, madre! ¡Fuck! ...con instalaciones de uno de sus próximos tránsitos. Además, la misión plato de la NASA, en el año 2026, puede descubrir que la neta se encuentra en la rueda alrededor de estrellas similares al Sol. De una cosa es a que los espíritus no le rectifican la rueda de la nación y, además, el plan de la rueda de los telescopios... ...este tránsito... ¡I'm just getting out! I haven't been neutralized. ¿Sabes qué necesito, bro? ¿Qué necesito, bro? Nada, bro. Voy a matar. ¡Corre, bro! ¡Corre! No me acuerdo! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! En el objetivo de Alpha. En el medio de la estación específica. En el medio de la estación específica. En el medio de la estación específica. ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde estás? Aquí atrás. Necesito que me cubras, bro. ¿Dónde vas a ir? Voy a ir por esos... Por esos pibes. ¿Sabes que necesito, bro? Munición, bro. No, me mataron, bro. Estoy morido, eh. Vete, vete, vete. Vete, vete. No, no tomes sniper. Venga, bro. Aquí para que aparezcas. Para que aparezcas aquí, bro. Ahí, man. Voy a exponer aquí un radiofari. Ya siguió. Siguió en prueba, bro. Hola. Si no lo mato, me mata. Ya estaba bien. Ya estaba bien manoseado, bro. Si no lo mato, me mata. No, fue mortal. Ya lo vi. Muerto. Me mata. Me mata. Bro, bro. Eso está disputado. Si, mon. Me están disparando. La tienes ahí adentro. Y la verdad, ya vi de dónde. Ahí va otro, ahí va otro. Ah, le vi a la piedra. Pues qué... Qué tanto, bro. De las piedras no se las que me están atacando. Si viste como nada más nosotros nos conquistamos esta isla ahora, pues somos muy vergas. Pero. ¡Ah! Ya me iba a quebrar este barco ¡No! ¡Estaba afuera! ¿Viene algo? ¿Una lancha o algo? ¿Viene algo? ¿Viene algo? ¡Falta la lancha! ¡Ahhh! ¡Sentibro! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dieron un cuchillo! ¡Ah! ¡Bueno, bro! ¡Está bien loco! ¡Una auto! ¡Ahhh! ¡Buenero! ¡De acuerdo! Ah, tú, 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 tú.